Más de 200 mil personas participarán en la tradicional procesión de Jesús del Gran Poder. Esta es una de las fiestas católicas más importantes del país. Sin embargo, este año la ruta tendrá un cambio por motivos de seguridad. Por el estado de excepción que se vive, la procesión no pasará como en años anteriores por el frente de la Plaza de la Independencia. La nueva ruta de la procesión iniciará en la calle Bolívar, continuará por la Venezuela, luego se dirigirán hacia la Esmeraldas, con la intersección en la calle Vargas. Posteriormente irán hacia la América, hasta subir por la Río de Janeiro. Los miembros eclesiásticos señalaron que las inscripciones para la participación de Cucuruchos y Verónicas estará abierta hasta el Viernes Santo. Aquí en la portería del convento de San Francisco, la inscripción cuesta 5 dólares. La entrada de los Cucuruchos es el día viernes 29, que es la procesión, a las 6 de la mañana. Todo Cucurucho y Verónica tienen que entrar con la cédula y con el ticket o el boleto de la inscripción. La policía tiene listo un plan operativo para que las actividades se desarrollen sin problema. La procesión que es este domingo de Ramos, el cual nosotros cubriremos también con un total de 350 efectivos policiales fuera de las unidades que coadyuvan al mantenimiento del orden. Para el día viernes, que es la procesión del Jesús del Gran Poder, nosotros estaremos con mil efectivos a lo largo de toda esta procesión. Las paradas del metro de Quito también tendrán un resguardo policial para garantizar la seguridad de fieles devotos y turistas. Gracias.